Bueno, vamos a hablar con José San Francisco, que ya ha traído a una de las grandes del gol, con su Lady Gol que lleva también ya tanto tiempo y ha sido otra cosa ahorita por el deporte. Buenos días, pues la verdad es que sí, tenemos un campo de prácticas maravilloso en la Escuela Municipal de Golfa, aquí en El Ángel, que además de ofrecer 40 puestos techados y con muchísimos buenos servicios, aparte porque tiene restaurante, cafetería, un horario súper amplio y todas las posibilidades, una gran escuela para los más jóvenes también y hace campus, pues ahora he incorporado el TACMAN, que es un sistema de medición que usarán los profesionales y que ahora está llegando también al mundo amateur y que ayuda muchísimo a tener datos sobre cómo estamos jugando datos objetivos y eso es muy bueno a la hora de aprender, aparte que lo hace mucho más ameno y como decía también Michel, el propietario, tiene también juegos, con lo cual hace que la práctica sea mucho más divertida. La práctica del golf quizás es lo más difícil porque a veces se te hace tedioso, pero es muy necesario y precisamente quién mejor que una profesional de Ladies European Tour, que es Piti Martínez Bernal, que ha querido acompañarnos y hacer una maravillosa exhibición de cómo se juega, cuántos datos y qué datos te puede dar este TACMAN. Bueno Piti, encantada de verdad, que ya veo que donde pones el ojo pones la ola, ¿no? Pues la verdad que me parece una herramienta muy útil para entrenar, principalmente también porque cuando viene un jugador a entrenar muchas veces va tirando y no sabe dónde tira, qué hace, no sabe los metros, no sabe nada y este aparato es verdad que te da muchos datos que tú por sí solo no sabrías y aparte que tiene también juegos para niños, tiene, bueno, tiene muchas cosas que seguramente, estoy segura, esto hará que cada vez más gente se aficione aquí al deporte del golf. Me lo he visto, estaba ahí enganchadísimo, ¿eh? No sé si os gustaba más a de la práctica o la máquina. Claro, porque al final tiene también para tú competir uno con el otro, o sea, te da muchísimas posibilidades, es muy divertido. Bueno, pues un poquito más lo de Ladies in Golf que ya está ahí en la final, ¿no? Pues Ladies in Golf sigue a tope, estamos, sabes que somos pro soporte de la Solgen Cup, llevamos cuatro años, vamos a cumplir el quinto año, estaremos en la zona VIP de la Solgen Cup apoyando el golf femenino y, bueno, pues hemos entrevistado a maravillosas jugadoras como Piti, que fue una de nuestras entrevistas estrellas y seguimos avanzando y apoyando, pues, la incorporación de las mujeres al golf femenino y la visibilidad de todas las profesionales que creo que les hacía falta un medio de comunicación específico para ellas y, bueno, intentamos que les dé visibilidad y que así consigan también ese apoyo a estas empresas porque yo creo que los patrocinios a grandes jugadoras como el caso de Piti y otras muchas es muy bueno tanto para ellas como para la empresa que lo haga. Piti, ¿tu objetivo para este año? ¿Te has marcado alguna... alguna mitad? Bueno, este año voy a estar combinando el jugar también con el estar un poco todo lo que he ido aprendiendo este tiempo ayudando así a la gente también, sabes, enseñando y, bueno, principalmente seguir compitiendo el circuito que juego en España, también ahí fuera el de Europa por el ETA y esto y, bueno, esto. Que a mí personalmente y también hablo en nombre de todas las jugadoras, me quería dar las gracias a Monse por el... de apoyar al golf femenino, es súper importante que haya personas como ella que estén ahí detrás empujando y empujando, dando visibilidad y para nosotros es una suerte que haya personas con esa fuerza, esas ganas y que estén ahí dándole todo, así que yo quería dar las gracias de verdad. Disfrutar, básicamente, el objetivo es disfrutar. Muchas gracias y felicidades por lo que hacéis. Gracias a todos.